La hormiga y el oso hormiguero ¿Qué es eso que está ahí? ¡Ah! Parece una gira campestre Adoro las giras campestres Mi madre siempre me llevaba a giras campestres Será mejor que tenga cuidado con las otras hormigas del vecindario O devorarán todo lo que encuentren ¡Mmm! ¡Uh! ¡Qué exquisita comida! No se concretan a huevos cocidos en las giras campestres Todo aquí es delicioso ¿Hormiga? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres conmigo? Quiero hablar contigo un minuto A decir verdad quiero hablar contigo sobre tu futuro ¡Ey! ¡Te equivocaste de sujeto! ¡Yo estoy semi jubilada! Se requieren 200.000 hormigas para un emparedado decente Y yo tengo dificultades con una y es casi mediodía ¿Sabes? Ahora que hablas de que es casi mediodía Ya tengo que llevar esta torta a mi agujero Antes de que oscurezca Bien, tú lo quisiste Habla uno cortesmente a un amigo Y él no sabe agradecérselo Así que ahí va ¡Tómale crema de coco! ¿Y sabes por qué es de coco? Porque tiene coco Y hace daño Mieros míos, más vale que digas pío Te equivocaste de pista de aterrizaje, amigo Bien hormigas Ahora vas a cagarme las todas juntas Porque voy a aspirar y a sacarte de aquí Aunque sea a pedazos Compañero, ahí van todos mis muebles finos Todas mis provisiones Y hasta mi salsa tabasco Con tantas hormigas en el mundo Tenía que elegir una cocinera ¡Qué vida! No es más que trabajar y trabajar continuamente Ya ven, tengo que llevar Todo lo de la gira campestre a mi casa Debí hacerme enviar las cosas Acaba de ocurrirseme una idea Una idea muy brillante Que esta trampa no escapa a esa hormiga Aunque para ello sea preciso Que el pobre oso hormiguero Se convierte en hormiguero Bueno, qué suerte que seamos fuertes Nosotros las pequeñas hormigas Pues de lo contrario Tendríamos que comer solo cosas pequeñas Vaya, vaya, vaya A veces pienso que una gira campestre No vale la pena ¿Una vez oí que es la pena? Pues yo tengo de las más graves Y son peores que la sinusitis Créamelo Hay que tener cuidado con las bananas Un pequeño tropezón Y bueno, te encuentras con una banana macullada Es inútil, hormiga No te me escaparás ¿Qué les parece? Que me escapó Y acabo de decirle que no lo hiciera Esto clama venganza Bueno, si esas son sus intenciones Yo me voy de aquí No hay espacio en un hormiguero para los dos Aún en la oscuridad se encontrará el camino en este laberinto Ah, un obstáculo Encenderé un fósforo y echaré una ojeada ¿No sabía que tenías calefacción? Hormiga Para tu conocimiento El oso hormiguero comienza de nuevo De nuevo y de nuevo Si es necesario Por razón escapa con tanta rapidez Tiene su propio subterráneo Encenderé una luz Pensándolo bien Encenderé todo su cubil Ya sé lo que haré La haré salir con humo Es la forma más barata de hacerlo Cielos, ¿qué te pasa, amigo? ¿No leíste la advertencia en la cajetilla? Hey, ¿puedo servirte en algo, amigo? Oh, sí Desea algo por mí Deseo estar muerto ¿Saben ustedes? Estoy pensando en establecer un merendero de hormigas Ayude a eliminar las hormigas Ayude a eliminar las hormigas Hey, amigo, ten cuidado Zona de descenimiento militar Peligro Terreno minado ¿Sabes? La moraleja de la historia Es La gente que me lleve a un terreno minado Debe caminar con ligereza Y estoy hablando de ligereza No, no, no